de pesos son, a ver, tres bomberas, máquinas extintoras seminuevas, una que adquirimos en Chicago, una que fue donada por Sanland Park, por la alcaldía Sanland Park, y otra más que fue donada por un empresario. Además de dos camiones ligeros y otros tres camiones que han sido reconstruidos en su motor, están ya, ahora sí, trabajando al 100%, yo creo que con todo este equipo que estamos entregando a los bomberos, sobre todo, sus uniformes, el equipo especial para trabajar, normalmente lo hacían con uniformes donados, ustedes podían ver en su espalda que venían de Nueva York o de algún estado de la Unión Americana, hoy no, hoy decidimos comprarles equipo totalmente nuevo, con la leyenda que además ellos lo portan con mucho orgullo, que es Ciudad Juárez, es la ciudad que ellos representan, y bueno pues venimos a hacerles la entrega de este equipo que les ofrecimos, y que es importantísimo para que ellos puedan atender los problemas de incendios que hemos tenido, en esta administración los contábamos, han sido cuatro fuertes incendios, ustedes recordarán, teníamos apenas unos días de haber iniciado la administración, y fue la explosión de la gasolinera, luego la maquiladora, después el lugar este de reciclaje, y finalmente una refacción.